¿Cómo puedo darle al público de Centroamérica, de Costa Rica, otra forma de entretenimiento saludable que incremente sus habilidades sociales, sus habilidades analíticas, sus estrategias, que mejore su cerebro y al mismo tiempo que sea asociable, porque falta ser más sociable entre las personas, entre los diferentes géneros, entre las diferentes profesiones. ¿Qué temas y más importantes? El tema más importante es el social. Toda carrera, toda persona exitosa tiene que ser 100% social. No hay ninguna carrera que no requiera ser social. El éxito de muchas cosas es ser social. Qué curioso que lo mencione Rafa, porque de hecho ese detalle, digamos, y es algo que hasta ahora que lo mencionas lo pongo en perspectiva, de que el PlayCon, a diferencia de las otras actividades que se hacen en Costa Rica, sí tiene más ese factor de que la gente, el público interactúe con el mismo público. Nosotros estamos acostumbrados entre los festivales de aquí, por lo menos los de anime y manga, la gente va a ver los cosplayers, ve las tiendas, pero realmente no hay como un, o sea, salvo... Usted y yo. Sí, usted y yo, ¿verdad? ¿Y ya? Salvo que hay un asunto, digamos, de que voy con mis amigos o voy a apoyar, qué sé yo, a cosplayers, amigos, etcétera. En el PlayCon sí se ve ese factor de que, digamos, un desconocido está compartiendo cosas desconocidas. Se están divirtiendo. Y se están divirtiendo. Porque eso uno lo veía todo el tiempo, todas las mesas. Todas las mesas, sí, sí, sí. O sea, que más allá de ir a ver un espectáculo, porque realmente eso es lo que se han convertido muchos festivales acá, un espectáculo de cosplays, karaokes, invitados internacionales, aquí no, en el PlayCon vemos que la gente no va a ver el espectáculo, va a ser parte de él, va a ser parte, y no es un espectáculo, sino que es como vos dijiste, es un gran juego, es una gran fiesta, y eso no lo había notado, pero... Y también es interesante la interacción con, por ejemplo, los voluntarios, o sea, ellos se meten, yo, por ejemplo, los de Rob, el Power Finder, ver los festeos, o sea, es una interacción que, que hasta los más pequeñitos, que tal vez lo ven a uno haciendo mucho loco, ahora ven a los adultos sacando esa parte que cada vez pueden sacar, o sea, esa parte de niños, esa parte de disfrutar. Sí, los voluntarios es un tema del que vamos a hablar bastante. Sí, esa idea es importante. Porque, a pesar de que está el Essen, o Spiel, en Alemania, y que está el GenCon, PlayCon tiene algo que esos shows no tienen, y que lo mismo es un tema que es el de las mismas personas de allá, en la empresa más grande, Mayfair, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas, nos han dicho, wow, o sea, sin palabras, ustedes hacen un buen trabajo, y ahorita lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar. Volviendo al tema, la fe que me quedé en el... Me olvidé, eso me olvidé. Estábamos hablando de 2004, el que... Ah, bueno, sí, ¿cómo fue que...? Entonces, fuimos aportando ideas, fuimos aportando información, fuimos ganando experiencia, y como parte, como trabajé en Avalon, Avalon siempre fue invitado a muchos festivales durante muchos años de anime, o de cosplayers en Costa Rica, como parte de juegos, ¿sí? Esto nos daba mucho, mucho, mucho que pensar respecto a los eventos, pudimos ver mucho desorden, pudimos ver quejas de las personas, pudimos ver muchas cosas que no queríamos que pasara con nuestro evento, si algún día llegara a pasar, pensábamos en ese momento, eso, entonces igual tabulamos datos, tomamos apuntes, y estas experiencias de los eventos chiquiticos que tenemos en Costa Rica, nos dio muchos factores para pensar en grande, ¿sí? Por eso se duró bastante tiempo, se duró desde el 2005 hasta el 2012, son siete años, o sea, es bastante tiempo, no fue fácil lograrlo. Y es algo que se nota, porque sin menospreciar otros eventos, por lo menos lo que yo he visto, el PlayCon, a diferencia de otras actividades que hemos visto aquí en Costa Rica, tiene una base de organización más sólida, y lo he notado por lo menos en las dos ediciones en las que he estado presente, he visto que a nivel de organización sí se cubren más esas carencias, no hay tanto desorden. Obviamente, como todo evento, siempre van a ver sus obstáculos, pero sí tengo que admitir que por lo menos de los eventos a los que he ido, veo que en el PlayCon sí se respira ese orden, esa tranquilidad, esa buena organización, y es algo que sí hay que cambiar. Sí, creo que eso fue lo más importante cuando empezamos a realizar PlayCon para el 2012, fue como el tema número uno, la organización, o el enfoque más grande tiene que ser esto, porque uno como cliente de muchos eventos, o de conciertos, o de eventos deportivos, uno sabe lo que es la falta de organización en un evento, no la reciente como customer, como cliente, como espectador, entonces teníamos que enfocarnos mucho, mucho en esto, y eso no significa que fue fácil, porque siempre hay pequeñas cosas, a última hora, siempre hay mini, mini, mini desordens, o falta de cosas, por más poquito que sea, existen, existen, pero inmediatamente en ese momento, tienen que apuntar. Y creo que de todos los errores se aprenden, todo salió el empirismo, todo salió el falso